Asiento, por favor. Señoras y señores, muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia de despedida de 400 becarios de la Beca Presidente de la República. El Gobierno del Perú, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC, vino otorgando estas becas a profesionales peruanos y peruanas. Seguidamente, se procederá a la entrega de certificados de becarios de la Beca Presidente de la República. Invitamos a Luis Alfredo Zeferino Rojas a recibir su certificado de mandado al Señor Presidente de la República. Luis Alfredo Zeferino Rojas es natural de Lima. Con 23 años, se agresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, ocupando el primer puesto de la Facultad de Ingeniería Civil. Hoy se prepara para viajar a los Estados Unidos a realizar la maestría en Ingeniería Estructural y Geotécnica en la prestigiosa Universidad de Stanford. Invitamos a Yolanda Patricia Huamancóndor Paz a que reciba su certificado de mandado al Señor Presidente de la República. Yolanda nació en Ancash hace 24 años. Es bióloga en acuicultura, egresada con honores de la Universidad Nacional de Santa. Ella se va a realizar la maestría en acuicultura en la Universidad de Barcelona, en España. A continuación, invitamos a Rocío Paola Álvarez Ancas, a que reciba el certificado de mandado al Señor Presidente de la República. Rocío es arequipeña y bachiller de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Además, se tituló como contadora en el año 2007. Rocío está próxima a viajar a Australia para realizar el Master of Environment Management en la Universidad de Queensland, en Australia. Acto seguido, palabras de agradecimiento del becario Luis Alfredo Ceferino Rojas, en nombre de todos los becarios presentes. Señor Presidente de la República, Ollanto Malatazo, señora Patricia Salas O'Brien, ministra de Educación, señores embajadores, becarios y becarias, invitados en general. Primero, quisiera agradecer por permitirme brindar unas palabras el día de hoy a nombre de todos mis compañeros becarios. Bueno, la ceremonia de hoy no es sólo para agradecer el apoyo del Estado peruano hacia nosotros, los becarios, con esta beca Presidente de la República, sino también para destacar el hecho de que 400 personas, 400 profesionales peruanos destacados, con muchas habilidades, nos estamos yendo a universidades muy prestigiosas, muy importantes en todos los lugares del mundo. Estos lugares son América del Norte, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Holanda, Australia, México, Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Bueno, antes estudiar en el exterior era privilegio de pocos. Primero, porque acceder a una universidad de prestigio en el exterior involucraba mucho trabajo, mucha dedicación, mucha paciencia, cumplir con muchos requisitos. Y además de esto, a base de mostrar las habilidades que uno tiene que tener para llegar al exterior, uno debería contar con los medios suficientes económicos para poder solventar los estudios. Y esto hacía que esta situación sea poco probable para muchos profesionales destacados del Perú. Y bueno, entonces, gracias a esta beca, eso es lo que se está mejorando. De mi experiencia personal, sé que para lograr cada objetivo uno necesita dedicación, disciplina, paciencia, pero también necesita de sueños, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mientras, por ejemplo, cuando yo era niño, muchos dicen, mis amigos querían ser cantantes, otros querían ser futbolistas, por ejemplo. Pero yo quería ser ingeniero, y no cualquiera, sino el mejor. Eso es lo que me enseñaron mis papás. Esa ambición, esa determinación, es lo que a uno lo lleva a creer uno mismo, y armarse de fuerza a juntar todo lo que uno tiene para plantearse las cosas claras y con determinación. Entonces, bueno, fue así como yo estudié en un colegio público, luego en una universidad pública, y ahora, gracias a esa perseverancia que yo sé que está presente en todos mis compañeros becarios, en todos los peruanos, estoy rumbo a la Universidad de Stanford, formó una universidad bastante prestigiosa. Personalmente, yo siempre voy a estar comprometido y agradecido con el Estado peruano y con las instituciones peruanas, porque como ya dije, mi formación fue casi enteramente pública hasta ahora. Estudié en un colegio público, luego estudié en una universidad pública, estudié en la uni, y ahora, bueno, estoy en una universidad importante, y creo que ese es el camino de la verdadera inclusión social. Yo creo eso, yo creo que la educación, desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia, es el medio para salir de la pobreza. Estoy muy contento de tener compañeros becarios de casi todas las zonas del Perú, y también otros de las Fuerzas Armadas que trabajan en distintas zonas del país, en el Brahe, en zonas tan complicadas como esa. Entonces, finalmente, para ser breve, quisiera decir que las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, y no solo del mundo contemporáneo, sino a lo largo de la humanidad, viene del conocimiento, de los avances en la ciencia y la tecnología. Entonces, nosotros, los becarios que nos estamos yendo a estas universidades tan prestigiosas en el extranjero, vamos a tener esa oportunidad de estar en contacto, de ser miembros activos y partícipes de esas investigaciones que han servido tanto para el desarrollo de la propia sociedad. Queridos beneficiarios de la beca Presidente de la República, los invito a que vayan a estudiar al extranjero y que destaquen, que sean los mejores allá. Y luego vengan, y bueno, retribuíamos lo que el Estado con tanto esfuerzo nos está dando. Es una oportunidad muy importante, brillante para nosotros. Estamos emprendiendo este viaje, este enorme reto tan lejos del Perú, tan lejos de la familia, para demostrar que los peruanos podemos ser buenos en cualquier parte del mundo. Bueno, muchas gracias. Palabras del señor Presidente de la República, Ollantumal Atasso. Muchas gracias. La política social, la mirada social que tenemos en el Perú, es la de la inclusión. Creemos que para poder desarrollar nuestra patria necesitamos que participen todos en esta gran jornada, en esta cruzada en la cual una minoría no va a ser capaz de continuar el ritmo de desarrollo y de crecimiento que lleva el país. Hoy día el Estado tiene que encontrarse consigo mismo y descubrir la necesidad de poder incluir a las nuevas generaciones en lo que es el trabajo para llevar el Perú adelante. No solamente tenemos hoy día a los chicos y chicas que vienen de colegios privados, de universidades privadas, sino la gran mayoría de los jóvenes en el Perú se educan en colegios públicos, en universidades públicas. Y necesitamos darles ese impulso a la excelencia, ese impulso a la tenacidad que tiene el joven y que quiere seguir estudiando, pero muchas veces por una carencia de oportunidades se quedan truncados en la vida. Y eso nos afecta a todos nosotros. Hemos venido trabajando de manera integral lo que es el acompañamiento que el Estado debe darle al ser humano, a la familia. Les damos programas de nutrición como Jali Warma a los niños de la primera infancia. Estamos invirtiendo como nunca en lo que es educación, tratando de resolver el gran déficit de infraestructura educativa. Hemos hecho la reforma educativa para resolver satisfactoriamente la calidad de la enseñanza y resolver también la problemática del maestro, una problemática histórica. Y seguimos avanzando con el programa Beca 18 para todo lo que es pregrado. Jóvenes que vienen del interior del país y que no tienen medios económicos para entrar a la universidad, y menos a un tecnológico. Con Beca 18 que ya tiene más de 11.000 beneficiarios, jóvenes de pobreza y extrema pobreza, están accediendo a las universidades, están accediendo a una carrera técnica en institutos superiores tecnológicos. Pero para los jóvenes que ya terminaron una carrera y pueden hacer un estudio de posgrado, sea una maestría o un doctorado, también les hemos creado el programa Presidente de la República para darles esa oportunidad de que puedan seguir escalando académicamente, sea en el país o en el extranjero. Y ese es un esfuerzo enorme, ese es un esfuerzo que probablemente los frutos lo veamos en el mediano y largo plazo, cuando ustedes regresen y aporten con sus conocimientos, con su esfuerzo, con su trabajo, al desarrollo del país. Las generaciones que se están quedando aquí, mientras ustedes van a prepararse, los van a esperar a ustedes para que los ayuden. Cuando vengan, que los ayuden en el esfuerzo de llevar el coche, de avanzar. Ellos saben que se van con esta jornada 400 más, 400 jóvenes de los cuales más del 50% son mujeres. Y se están yendo y lo tenemos claro de que estos dos años o tres años que demoren los estudios de posgrado que hagan ustedes, sabemos que tenemos que jalar el coche, pero sabemos que dentro de dos o tres años ustedes van a venir a ayudarnos en este impulso que tenemos que darle al país. Porque este impulso nos va a beneficiar a todos, a sus familias también los va a beneficiar. Por eso me llena de alegría y también de tristeza, porque estoy experimentando lo que puede experimentar un padre de familia cuando tiene que enviar a su hijo fuera del país, a que vaya a mejorarse. Y la tristeza también de que lo va a extrañar. Y así me imagino que están cada uno de sus familiares. La alegría de que van a superarse, que van a tener una oportunidad que probablemente sus mamás o sus papás no la tuvieron, pero también la tristeza de que los van a extrañar. Por lo tanto, también es importante lo que hagan ustedes. Este es un primer paso, pero gran parte del esfuerzo dependerá de ustedes mismos allá, frente a la universidad, en otro país, otra realidad, otra cultura, otro idioma. Y que ustedes van con un programa que está dando sus primeros pasos, porque cuando llegamos a gobierno no había programas de becas. Solo encontramos aproximadamente 300 becarios dentro del país, combinados los que estaban dentro del país y fuera del país. Hoy día, en promedio, estamos bordeando los 14.000 becarios, entre los que están dentro del país y fuera del país. Y este es un programa que tenemos que defenderlos todos, porque dependerá ahora, no solamente de un esfuerzo económico, sino de un esfuerzo intelectual de ustedes, de un esfuerzo académico de ustedes y de un esfuerzo de conducta de ustedes. Porque cada uno de ustedes representa al país, es como un embajador en el país. A la universidad que lleguen, todos saben que ustedes vienen promocionados por el Estado peruano, pagados por el Estado peruano. Y por lo tanto, para la universidad que los recibe, asumen que ustedes son los mejores que esté enviando el Perú. Es la exportación de calidad que envía el Perú, y por lo tanto, eso le van a exigir a ustedes. No habrá tiempo para otra cosa que no sea lo principal, es estudiar. Y sobre eso, calificaremos el programa Presidente de la República, si va a tener sostenibilidad en el largo tiempo, o no va a tener sostenibilidad. Este es el esfuerzo que hacemos nosotros. Ahora falta el esfuerzo que ustedes tienen que hacer allá. Que nos den motivos de orgullo, que nos den motivos para seguir esforzándonos y poniendo más plata en este programa. Eso dependerá de ustedes. Para que hayan más chicos el próximo año, que vayan a universidades en el extranjero, dentro del programa Presidente de la República, dependerá de los que ya salieron y cómo nos representan allá. Así que, esta es una cadena que tenemos que hacerlo. Ojalá que también se entienda que este es un compromiso con la vida. Que esto sea una cadena virtuosa, una cadena de valores. Que así como hoy día el Estado les da la oportunidad a ustedes, cuando ustedes vean y tengan la oportunidad de darle oportunidad a otros jóvenes, también dénsela. Y así vamos a expandir esto. Tratemos de ayudarnos todos los peruanos. Y para nuestros jóvenes oficiales de la Fuerza Armada, tenemos que decirles que la defensa nacional descansa fundamentalmente en la capacidad de sus hombres, en el recurso humano. Ese es lo fundamental. De nada vale tener los mejores materiales si descuidamos el recurso humano. Por eso, hemos incluido en el programa Presidente de la República a los jóvenes oficiales de la Fuerza Armada. Para que puedan capacitarse en el extranjero. Y la capacitación de ustedes ayuda a mejorar la gestión, ayuda a mejorar los conceptos doctrinarios de lo que es una defensa acorde con nuestra realidad. Y el aporte que tiene que hacer la Fuerza Armada al desarrollo nacional. Por eso, es importante que la Fuerza Armada también esté representada. Y también estábamos hablando con Patricia, para que nuestra Policía Nacional del Perú también se incluya en el programa Presidente de la República. Tenemos que incluir a todos. Y ustedes son parte de esta patria. Por eso, también quiero agradecer a los representantes de los países hermanos que hoy día nos visitan acá, el Cuerpo Diplomático, que han colaborado para que sea realidad este programa de beca Presidente de la República. Y terminar diciéndoles que todos en algún momento necesitamos una oportunidad. Nadie se ha hecho solo en la vida. Todos en algún momento hemos necesitado la ayuda de alguien. Esta es la oportunidad que como Estado les damos a ustedes porque sentimos que hay un deber moral, una responsabilidad moral como gobernante de profundizar el proceso de inclusión social, invirtiendo en algo que es el gran reto porque históricamente hemos invertido en materia prima, en recursos naturales, pero no en el recurso humano. Y nosotros queremos revertir eso, hacer un cambio de 180 grados, que es invertir primordialmente en el recurso humano, en la inteligencia, en el entusiasmo, en la tenacidad, en la capacidad innovadora de las generaciones que vienen y que dentro de unos años ustedes van a tener la responsabilidad de administrar el Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.